muy buenas gente linuxera cómo estamos pues hoy quería hacer un vídeo hoy quería hacer un vídeo pero me ha salido todo mal a ver os comento mirar esto de aquí ordenador este hp que tengo para hacer las revisiones y para hacer todo esto pues bueno me he instalado big linux y me he instalado bunsen labs con openbox como sabéis y quería hacer una revisión o por lo menos de alguna de las dos de revisiones esas que hago muy subgéneres muy diferentes pero ha pasado una cosa que primero bunsen labs no me acabo de llenar no me acabo de gustar es una grandísima distribución con un gestor de ventanas escritorio como queráis llamarlo como es openbox muy rápido de hecho es la única distribución que me ha funcionado perfecto y ok obs me ha funcionado muy bien no no me ha pasado nada raro porque sabéis que en este ordenador el problema que tiene obs que la gráfica pues me se me friza se me queda en blanco hace barbaridades pasa en bunsen lab no pero sabéis que si yo no me encuentro a gusto con la distribución no me encuentro cómodo normalmente no hago ningún tipo de revisión ni nada y con bunsen lab me pasa antes sí que me acuerdo que la tuve hace mucho tiempo y estuve muy a gusto con ella pero ahora no ahora no no puedo estoy acostumbrado de un escritorio totalmente diferente y con big linux tengo amor amor odio con esa distribución porque porque la anterior vez que hice la revisión hablé bien pero tampoco me pareció muy sobrecargada la vez muy lenta etc etc y me comentaron de que la instalara en un ordenador en un disco duro y no la instalara en virtual en virtual box pero que estaba en birman ayer virtualizada vamos y aparte le pusiera el sistema de archivos btrfs que yo le puse el x4 y la verdad es que no me iba fina cuestión que lo he hecho ahora he instalado btrfs lo instalado en mi ordenador de sobremesa pero el de pruebas cosa que tengo que instalarlo sin particiones y porque es tan viejo que al final he tenido que ponerle el boot normal en legacy y bueno y qué pasado pues al final el problema que he tenido es que no me tiraba no me tiraba he estado moviendo un poco estado un rato con ella y la verdad es que era muy suave iba muy suave iba muy bien tenía muy buena pinta y tengo ganas de probarla de verdad que tengo ganas de probar esa distribución tenía muy buena pinta pero al cambiar el tema del escritorio de kde se me ha quedado en negro no me iba para adelante ni para atrás he tenido que reiniciar al tocar otro tema o a tocar el tema de aplicaciones etcétera se me ha vuelto a quedar en negro no se me movía nada he tenido que abrir terminal y reiniciar con la terminal ha sido un desastre ha sido un verdadero desastre no sé si es que tengo algo yo con esa distribución que tengo muchas ganas de probarla pero me ha ido bastante bastante mal yo creo que será más culpa de más culpa de este ordenador tendrá más la culpa que la misma distribución porque la distribución la verdad es que tiene pinta de ir muy bien y instalármela en mi slim book one en mi pc pequeño de sobremesa el principal me da miedo me da miedo ya me arriesgué y me puse magella como sabéis vosotros y la verdad es que magella me ha ido muy bien y la tengo junto a void pero instalar otra distribución que me pueda tocar el grupo tocar mucho el disco duro el m2 que tengo no me gusta no me gusta y me da miedo entonces ya veremos qué hago con esta distribución tengo ganas de probarla tengo muchas ganas de probarla no sé si al final acabaré probando en el en el portátil en el slim book y hago una especie de revisión desde el slim book desde el desde el portátil no porque con este ordenador la verdad es que no me tira me parece muy raro me parece muy raro porque ha sido vale que la gráfica igual deja mucho que desear es una md pero es muy antigua pero me extraño me extraña que no me vaya me extraña que no me vaya bien la distribución que es la única que me ha fallado tanto en ese ordenador pero ya veremos he sacado este vídeo para explicaros lo porque tenía ilusión de hacer un de hacer un vídeo hoy así que voy a ver si me sale alguna cosa y hago algún vídeo mañana no sé si lo sacaré hoy esto no lo sé hoy es viernes mañana mañana sábado igual lo saco yo lo saco mañana y si no pues ya directamente saco un vídeo nuevo directamente nos vamos al directo del domingo así que espero que no faltéis siento no poder haberos enseñado más cosas con mi móvil aquí como veis con la mano levantada y nada lo siento y y no sé no sé qué tiene esa distribución tengo ganas de tengo ganas de hacer algo con ella pero me ha ido mal me ha ido muy mal con este ordenador de pruebas que tengo así que ya nos vemos en el siguiente vídeo espero que sea un vídeo ya más normal que este muchas gracias por verme y gracias por seguirme y chao nos vemos